Regresamos a Ritmo y Salud y vamos a cocinar unas ricas hamburguesas. Nosotras pues compramos la canilla hecha para nos dar aquí a Matanora. En la conmemoración de la festejación. Ahorita ya la pusimos aquí en el sartencito. Sí, sí, la pusimos. Ya tenemos tres carnes y bueno, ahorita Popin nos va a ayudar con la picada. Recuerden que a él se le da muy bien lo de la picada. Dios mío. Y la tocaya ahorita está poniendo el pan. Claro, porque... Popin, pásame la katsu, porfa, para irle poniendo aquí sazón, por favor. En lo que tú la traes. Este, qué bárbaro tocaya. Bueno, por ahí vas. No, allá. ¿Está trabajando mecánica o qué onda? Ay, qué bueno que la hallaste, ¿verdad? Todo el escándalo que hace toca para que ni la ocupe ahorita yo. No, no, desde ahorita. Es que eso es al último también. La katsu. Bueno. Bueno, ayúdame con la picada, mijo. Estoy esperando un cuchillo nada más que venga mi asistente. Di los ingredientes, los ingredientes. Sí. Los ingredientes para una... Gracias, gracias, gracias. Ahí se ve la mano amiga. Sí, sí, ahí les va. No es por nada, pero siempre hay que quitarle la cabecita al tomate. Ay, me equivoqué. Es en Juliana. No, es en... Bueno, voy a agarrar otro. Ya va a perder el tomate. Vamos a empezar. Uy, no. Por eso, es en Juliana o es en qué? Rodaja, por favor. Es rodajita. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? De todos modos, como lo hubieras... Tiene más filo tu lengua, maldita víbora. Cuéntala con ella. Sí. ¿Por qué le está saliendo sangre de tomate? No, 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 no. Sí, el tomatito es bien desinfectado. Y ahorita un servicio social. Se trata de localizar donadores para abominar. Oigan, pues hoy en el día de la hamburguesa aquí andamos con Tokio y dijimos, hay que hacer hamburguesas. Nosotras vamos a hacer todo el mercurjero y Kenia y Marlene van a venir a armar la hamburguesa. Sí, porque con eso de que la Marlene le echa no es moscada, pasas... Si Dios guarde, nos echa algo aquí que no nos guste. Dice la Marlene. Oye, ni el relleno del pavo tiene tanto ingrediente. Ándale. Oye, hasta galletas saladas le quise. ¿Tú dije yo? Eso, yo dije. Lo que pasa es que lo de la galleta... Hay que tratar a la lechuga con cariño. Lo de la galleta. Tiene todo el sentido. ¡Ay, popín! Lechuga mala. Lechuga mala. Eres una chica... Una lechuga muy mala. ¡Ay, tocino! Te vi con el brócoli. Tocaya, pásame el tocino. Ahí está abajo. El jabón UD. El jabón UD. Nadie nos patrocina aquí. No, lo de la galleta. No, lo de la galleta... No, no, lo de la galleta es porque muchas veces se compra lo que es la carne molida. El panko. Y, exacto, la carne molida cuando le echas... La galleta de soda. No se deja el puerco. Este se muele. Y eso hace que la carne se apelmase y no se desbarata. Por eso es que lleva un huevo, la soya, la galletita. Pero Marlene, elote y... ¿Qué necesitas? El queso amarillo. Apio. Pásame el queso amarillo. Como que si fuera jugo quemagrasa, apio. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. Pélamelos, Popín. Claro. ¿Dónde te lo pongo? Ahí encima. Mira. Ay, como usted. Mira el jamón, abre fácil. Está atrasado usted, Tocaya. Qué corrientada, Dios santo. Pero es cierto. ¿Y la mentira? ¿Te consta a ti? No. No, Tocaya. No te... No, no. Ahí está. ¿También o no? Sí. Uy, no te quedaron bien parejitos. Qué, qué bárbaro. Sí. A ver. Aquí pusimos tocino, señora. Es jamón del bueno. Tenemos lo que viene... Había jamón también. Sí, claro. El jamón iba primero, Tocaya y el queso. A ver, échame aquí un jamón. Aquí uno nomás. Qué bárbaro. Ahorita llevamos la lechuga, el tomate. Tú ponte las pilas, Popín, por andar haciendo de este. ¿Por qué? Eran rodajas. Pero hay gente a la que le gusta el tomate picadito. ¿A quién le gusta picadito todo? Oigan, en casita mándenos ustedes cómo preparan sus hamburguesas al número de WhatsApp que ahorita va a aparecer en pantalla. Y díganos si se les están antojando las que está viendo aquí porque huelen. No. No creo que... Sí, ahora sí se le... ¿Cómo huelen, Popín? ¿Qué es esto? Las hamburguesas. Ah, perdón. Las hamburguesas huelen pues hamburguesas a carne. Huele a ajo. Ha jodido. Ha jodido. Ya están las cámaras. Ahí está. Ah, ¿y luego? Bueno. Si quieren tomatito picadito. Vamos a bailar. ¿Te falta la cebolla, no? Ahí está abajo. ¡Déjame la música! Déjame hacer cebolla ahí, Popín. ¡Déjame! 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 Gracias. 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 Gracias.